Muy buenas noches, comenzamos con la noticia de este momento. Hace pocos minutos en el Congreso, el Ministro de Hacienda anunció que hay acuerdo con la oposición para sacar adelante la reforma tributaria. Entre otras cosas, habrá impuesto a los más ricos. Roberto Carrasco, desde Valparaíso, nos cuenta ahora los detalles. Buenas noches, Roberto. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sí, acá en el Congreso Nacional no queda absolutamente nadie, pero hace muy pocos minutos atrás había mucha expectación. Ustedes lo decían, lo mencionaban en el titular, que estuvo acá el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Se reunió durante la tarde junto a parlamentarios de la oposición, principalmente senadores. Estuvo también el Ministro Blumen, el Ministro del Interior. Estuvieron conversando, estuvieron discutiendo, debatiendo sobre algunos temas y principalmente lo que más preocupaba era la reforma tributaria. Hay un borrador que fue aceptado prácticamente en su totalidad por la oposición y esto quiere decir que se crearán impuestos a los más ricos. Se esperan ganancias incluso de hasta 1.100 millones de dólares en relación a lo que se recaudaba, por ejemplo, con la reforma tributaria anterior precisamente. ¿En qué consiste? Son tres mecanismos principales, según lo que han expuesto tanto senadores de la oposición como también el propio Ministro. Esto quiere decir impuesto al patrimonio. Se habla también, por ejemplo, de una persona que tiene una casa en avalúo de más de 200 millones de pesos. Esa persona va a tener que pagar un impuesto mayor. También un pago previsional de utilidades absorbidas. Esto es el PPUA. Respecto a las pérdidas que pueda tener en cuanto económicamente se hable alguna empresa, el Estado también va a beneficiar con una especie de subsidio. Por último, un fondo de inversión privada. Vamos a escuchar declaraciones que dijo el Ministro de Hacienda. Esto fue precisamente hace algunos minutos atrás. Escuchamos a Ignacio Urenes. Primero, una modificación tributaria que recaude y recaude de manera progresiva. En segundo término, una modificación tributaria que sea muy propime. Tercero, una modificación tributaria que tenga incentivos potentes a la inversión en general, condición necesaria para levantar el crecimiento. Y en cuarto lugar, una propuesta, un marco tributario que sea de ayuda al adulto mayor. La propuesta que nosotros les trajimos precisamente busca obtener ingresos de aquellas personas que tenemos más y particularmente a aquellos que tienen mucho más. Bueno, lo que está hoy día arriba de la mesa también ha sido conocido. Tiene que ver con una sobretasa a las propiedades de mayor valor que existe en nuestro país. Es que estamos muy próximos, estamos cerca de lograr este marco de entendimiento. Y me parece que es una gran noticia porque quiere decir que el diálogo, la política, ha vuelto a nuestro país y creo que es una señal muy potente en el momento en que vivimos. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué dijeron los senadores de oposición? También conversaron, ellos, recordemos, lo decíamos, estuvieron reunidos en horas de la tarde. Escuchemos a continuación. Espero que tengamos la capacidad mañana de afinar los detalles para hacer público en toda su extensión a este proyecto. Pero lo grueso se hace carne de lo que se ha pedido y planteando. Que tiene que haber un giro acá y que a aquellos que les va mucho mejor en Chile, les va muy bien, hagan una contribución mayor al financiamiento de bienes públicos. Porque haber sido originalmente un proyecto que significaba disminuir los impuestos a los más ricos, se invierte, eso ya no está, y se genera un impuesto, se generan nuevos impuestos para los sectores mayores de ingreso del país. Porque el gobierno y el presupuesto nacional requieren más recursos. O sea, son mil millones de dólares, mil y tantos millones de dólares, y ahora con una perspectiva equitativa. O sea, una perspectiva que los más ricos pagan más. Cabe destacar de que esto se aceleró en los últimos días, sobre todo por el crecimiento bajo que ha tenido el país durante las últimas semanas. Precisamente por todo el contexto que se está viviendo actualmente acá en Chile. Así que también se ha ido acelerando los procesos. Destacar que esto es un preacuerdo, es un borrador. Se va a seguir discutiendo en los próximos días para obviamente ya, esperan en el gobierno, poder debatirlo en sala. Y posteriormente ya poder sacarlo precisamente acá desde el Congreso. Se tiene que afinar entonces los detalles, pero en un preacuerdo importante, en uno de los temas que había más disenso, precisamente en la propuesta del gobierno. A la cual, con lo acordado, por lo menos sobre el piso, Connie, que se ha resuelto durante esta noche, es muy distinta a la idea original que tenía el Ejecutivo. Por de pronto, la reintegración famosa que en su momento fue presentada como el corazón de la reforma, ya no existe. Y sí, se puso sobre la mesa esta idea del impuesto de una sobretasa a las propiedades, que es lo que se le llama el impuesto al patrimonio. Roberto Carrasco, muy buenas noches, muchas gracias.